Creo que todo el mundo piensa que Barcelona es favorito y para nosotros esto no es malo. En este momento Morata está mejor porque Benzema jugó un buen partido con mucho trabajo defensivo contra Pirlo y Morata no jugó. Esto no significa nada porque no solamente el aspecto físico es importante, es importante la experiencia por este partido, el carácter, la personalidad de los jugadores. El momento es bueno para nosotros, lo he visto todos. He pagado dinero para el abono a la TV y mañana no pago. Tengo suerte. Bueno, pues el propio Carlo Ancelotti efectivamente va a ser una de las muchas novedades en el Clásico. No es fácil encontrar tanto debutante y con tanto peso en este tipo de partidos. Además de Ancelotti, Martino, Neymar, Bale, además de Yarramendi, Isco y Carvajal. Seguro que ninguno de ellos va a olvidar el encuentro de mañana, su primer Barça-Madrid en la carrera de Tata. Primer Barça-Madrid para el Tata Martino, su primera intervención la víspera, cortita y al pie. Piqué está disponible. Sí, está concentrado y está en condiciones de jugar. Recuperado Piqué toca encajar las piezas el once de partida. Vamos, en el sudoku culé del Clásico, incógnitas por despejar, sobre todo en defensa y en ataque. Dudas para el entorno, no para el técnico. Como te dije, antes del partido de Milan ya tenía resuelto quiénes iban a jugar. Martino ahondó en la cuestión a su manera. Son todos buenos. Entonces algún bueno dejas afuera. Porque a mí lo que más me gustaría es que se cambie el reglamento y podamos poner alguno más. Pero como eso no va a pasar... También se soltó cuando le preguntaron qué daría por ganar este Clásico. De mi cuerpo nada. Me gustaría ganar como a todos, pero no, en principio preferiría mantenerme intacto. Elogió al Madrid antes de dejar claro lo que no debe hacer su equipo. Si tiene delanteros como el caso de Ronaldo, como el caso de Bale, de Di María, de Benzema, los riesgos se corren. Lo único que deberíamos achicar rotundamente es las pérdidas de mitad de campo, de tres cuarto campo, que propiciarían los contragolpes rápidos del Madrid. ¿Y si este Clásico será decisivo? No sé si tiene tanta trascendencia desde los números o más desde el costado anímico.